Y bele bile, bele, bele bile Con tres tambores, bata, un quinto y un tumbador Con tres tambores, bata, un quinto y un tumbador Sentirán primores y aprende a bailar Este nuevo ritmo que lo melenco ¡Ahora sí! ¡Pa' que lo goce! Nuevo ritmo melenco Pongan todos atención Nuevo ritmo melenco A este ritmo que traigo yo Nuevo ritmo melenco Mi nuevo ritmo es sabroso Nuevo ritmo melenco ¡Pa' que goce el bailador! ¡Ay, abuelito! ¡Suena la tumba! ¡Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen! ¿Pa' qué? ¡Pa' que lo bailen, pa' que lo gocen! ¡Vaya mamón, chemilla! ¡Otra vez! ¡Mucha baila! ¡Ya baila, baila! ¡Baila! ¡Baila! ¡Vaya la invitación a los rumberos y a los bailadores! ¡Vaya la invitación a los rumberos y a los bailadores! ¡Va a cajito el tumbador! ¡Va a cajito el tumbador! Vuelvo y te digo, aquí la rumba soy yo ¡Va a cajito el tumbador! Como sea clave que vacila el bailador ¡Va a cajito el tumbador! Yo vengo buscando, voy en primer lugar ¡Va a cajito el tumbador! Porque tengo el que el público me dio ¡Va a cajito el tumbador! ¡Omerenco, y omerenco, y omerenco! ¡Va a cajito el tumbador! ¡Va a cajito el tumbador! Aprovecha mi sabor Quinto y tumbador Como goza en los rumberos Al compartir mi tambor Quinto y tumbador Mi nuevo ritmo es sabroso No tiene comparación Quinto y tumbador Si no pierdas la clave ¡Ay no más! Salpica